La calle de nosotros, me sigue Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras, cuando tú quieras Yeah, yeah Mata, eh, eh, eh Nadie te está montando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Pero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Mata, eh, eh, eh Nadie te está montando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Pero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Ey, dime, ¿qué esperas? Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda, eh En mi corazón ya tú no eres lo que manda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Porque abajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más que este alumno y lo trae en satín Sigue lo que está verde, eh Que tienes la culpa en lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y pienso en todo lo que te pierdes Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no